Este es Ahmed Hassanin. Es un powerlifter egipcio que compite en la categoría de más 120 kilos. Es decir, pesa menos de 140. No sé cuál es su altura, pero no debe ser muy alto comparado con los spotters. Calculo que estará midiendo algo menos de 1,80. Hace no mucho tiempo compitió usando vendas para sentadilla. Ya sabéis que dan bastantes kilos de ventaja. De primer intento metió 470 kilos. Lo malo es que se lo dieron nulo por profundidad, no fue suficiente. La gente que usa vendas siempre suele fallar en profundidad. De todos modos quiero que veáis una cosa. Vamos a fijarnos mejor en su pierna derecha. Se le baja la venda y eso es bastante peligroso. Puede hacer que se lesione esa pierna porque se queda algo más desprotegida y puede hacerle fallar el levantamiento porque, a ver, no nos engañemos, la venda da ventaja y de perder esa ventaja en una de las piernas puede fallar. Por suerte no falló el levantamiento. Aquí vuelve a intentar los 470. Están aquí seis tíos para hacer una sentadilla. Pero vamos, como debe ser, esto es muy peligroso. Esta vez la venda no se le ha movido y le ha metido un poco más de profundidad. Aquí le dan dos blancas, por lo que la sentadilla es válida. Veámosla ahora de lado. La profundidad esta vez ha sido mejor que la anterior. Y después de esto se dispuso a levantar 505,5 kilos, lo cual sería el récord mundial. Casi no caben ya más discos en la pesa. Me pregunto si algún día se levantará tanto peso como para que no quepan los discos. El simple hecho de andar hacia atrás con 505 kilos encima, lleve vendas o no, me parece una locura. No me lo puedo ni imaginar. Es curioso como una sentadilla con equipamiento pueda llegar a superar al peso muerto más pesado con equipamiento. Extremadamente fácil la sentadilla. Muy, muy fácil. El problema ha sido, de nuevo, una vez más, la profundidad. Le han dado tres nulos. Los tres jueces le han dado la sentadilla por mala. Viendo la facilidad con la que ha subido y ha bajado con ese peso en la espalda, no me cabe ninguna duda de que en algún otro campeonato en un futuro va a poder levantar esos 505, incluso más. Vamos a ver también esta otra sentadilla con 482 kilos y medio, la cual sí que fue capaz de lograr en los World Games 2022 que comenté hace poco. Aquí sí que logró darle una muy buena profundidad. Bastante más que en la que acabamos de ver que le daban por nula. Sé que no viene al caso, pero quedan solo dos semanas para que se intenten los 505 en peso muerto. Tengo bastante hype y voy a estar comentando y haciendo mis predicciones unos días antes. En press banca esto me asombró bastante, levantó 332 y medio. También hay que aclarar que este press banca lleva equipamiento, no es como el de Julius Maddox, ¿vale? Y peso muerto me sorprendió lo que más. Ya no porque meta mucho peso, al contrario, solo son 300 kilos y hace sumo. Un tío tan gordo haciendo sumo se ve muy poco. He visto allí esa huepa y a pocos más. Los 300 kilos los levanta, pues no sé, como si nada. De hecho, aquí lo tenemos con 315 kilos y parece que esté calentando. No sé cuánto podrá levantar en peso muerto ni por qué no va tan pesado en competición, pero ninguna suele levantar más de 300. Y ahora quiero poneros un vídeo de su sentadilla sin vendas. Aquí va equipado con rodilleras que ya sabéis que no dan tantos kilos como las vendas. Y en vez de poder levantar casi 505 kilos, lo pasa un poco mal con 405. Para que luego me digan en los comentarios que las vendas no ayudan, ¡mae mia! Y por si os lo preguntáis, el tío que más ha levantado con vendas ha sido en la categoría de más 140. Vladislav Alazov con 525, lo comentaremos en un futuro vídeo, seguido de nuestro gran amigo Daniel Bell con 505. Mañana la sección de noticias, espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo.